Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo crear un Google Form por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto quédate en este video comencemos Pues bien, como sabrás Google es una de las compañías más importantes a nivel mundial y tienen un servicio llamado Google Forms esto es un servicio pues para hacer encuestas que necesites tanto para tu trabajo, la universidad, entre muchas otras cosas y pues tal vez estás en una situación donde necesitas crear una para una audiencia específica pues quédate con nosotros para navegar los servicios de Google y así poder crear tu primer Google Form y una vez aquí en tu computadora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a irnos aquí a nuestra barra de tareas y vamos a abrir una nueva ventana en nuestro navegador de preferencia ahora lo que vamos a hacer es escribir Google y darle a Enter una vez aquí pues como puedes ver en la parte derecha tenemos el icono de nuestra cuenta y también pues una sección que dice Google Apps aquí están todos los servicios de Google entonces si nosotros bajamos va a haber uno que va a decir formularios como puedes ver entonces una vez que lo hayas ubicado le vamos a dar clic aquí y como puedes ver Google te ofrece plantillas predeterminadas o tú puedes crear una nueva vamos a irnos a formulario en blanco aquí como puedes ver vas a poder formular el título y darle una descripción al formulario después de esto vas a comenzar el proceso de agregar cada pregunta a tu formulario como puedes ver esta es la primera pregunta entonces lo que vas a hacer es cambiarle el título tal vez agregarle una imagen y elegir si es que quieres que sea opción múltiple casilla de verificación lista desplegable entre muchas otras opciones que tenemos aquí como puedes ver también puede ser respuesta corta párrafo esto tiene muchísimas opciones dependiendo de la pregunta que quieras hacer como puedes ver también te da pues para agregar otra opción o agregar otros y tienes la casilla para que esta pregunta sea obligatoria esto significa que no puedes seguir o completar el formulario sin responder esta pregunta aquí en la parte derecha tenemos varios iconos vamos a explorarlos cada uno agregar otra pregunta pues importar preguntas tal vez de una plantilla que ya tengas o que te han mandado agregar un título y una descripción agregar imagen un vídeo o una sección entonces aquí pues tienes todas las herramientas para crear pues tu formulario y luego pues aquí si nos vamos a la pestaña de respuestas aquí vamos a ver las respuestas de cada participante luego tenemos aquí varias configuraciones como convertir en cuestionario ver las respuestas administra cómo se presenta el formulario las respuestas y valores predeterminados todo esto pues para que veas más o menos cómo puedes configurar un formulario entonces vamos a irnos a uno ya predeterminado para que veas cómo puede ser el producto final ves que aquí pues puedes cambiar personalizar el tema del formulario como puedes ver cambiándole el cabezado la pregunta el texto y los colores aquí como puedes ver hay nombre correo electrónico dirección número de teléfono comentarios Si es que eso es lo que necesitas para que no tengas que hacer una plantilla desde el principio y perder tanto tiempo. Toma esto en cuenta la próxima vez que vayas a hacer un formulario en Google. Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucha información relacionada con el mundo de la tecnología. Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.